Desde hace unos días, y si bien llego tarde para estas cosas, ha salido algunos rumores o filtraciones de que la cuarta temporada de Danmachi va a tener 22 episodios. Y la verdad es que esto es muy raro ya que sus 3 temporadas anteriores han tenido solo 12 o 11 episodios. Entonces, ¿cuál es el caso de que esta cuarta temporada cuente con 22 episodios? Bueno, es que yo lo veo 50% probable. No sé si los rumores sean ciertos, si la cuenta de las que están siendo informadas, que supuestamente es Hugo Elite, que es una cuenta confiable de filtraciones, pero bueno. Esta cuarta temporada que tenga 22 episodios, la verdad es que lo entendería muy bien. Lo entiendo muy bien, ya que los arcos que se vienen para esta cuarta temporada son demasiado buenos y largos. Bueno, esta temporada se va a centrar más que todo en el laberinto. En el gran laberinto de horario, vamos a tener unos incrementos de poder bestiales por parte de nuestro protagonista. Se van a venir nuevas habilidades y una de las mejores peleas que se ha visto en la vida. Y claramente, una nueva waifu, la colección de Belle. Pero en fin, esta cuarta temporada va a ser muy buena. Espero que la adapten muy bien, porque la verdad es que estoy emocionadísimo con esta cuarta temporada, desde que supe que iba a tener 22 episodios. Es que se vienen grandes arcos, grandes arcos, grandes arcos. No te lo podría decir, pero se vienen grandes arcos. Terribles, terribles, muy buenos. Espero que la adapten con una buena animación y una buena adaptación, que es lo que quiero. Bueno, la pelea de Asterius fue buena adaptada. Bueno, no tan bien adaptada, pero fue muy épica de decirlo. Estaba bien. Pero bueno, estas peleas que viven en el cuarto de guarda, sí van a... Espero que sean buenas, porque no ocurren solo en un instante. Sino va a ser, de verdad, un verdadero infierno en el laberinto. No va a ser cosa de un día. No, 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 no. Va a ser una aventura total que va a destruir y va a hacer colapsar las mentes de las personas que estén ahí. Dios santo, espero, espero mucho de esta nueva temporada. ¡Hasta la約束! ¡Soy a todos! ¡Significa que al final solamente es la fecha en mí!